La madrugada de este miércoles, dos delincuentes bajo la fachada de pasajeros le propinaron varias puñaladas a un taxista por el sector Amaneceres del Valle. Se trata de Carlos Manuel Viloria, quien lleva varios años desempeñándose como taxista en Valledupar. El conductor, haciendo su recorrido la madrugada de este miércoles, fue abordado por dos sujetos que se hicieron pasar como falsos pasajeros para hurtarle sus pertenencias en el barrio Amaneceres del Valle. Dos delincuentes bajo la fachada de pasajeros hacen este acto delictivo con un compañero propinándole siete puñaladas, donde hoy se encuentra recluido en un centro asistencial de la ciudad a esperas que Dios lo guarde y pueda salir muy pronto. Le pedimos al alcalde de la ciudad de Valledupar, el señor Mello Castro, que estamos desamparados. La delincuencia nos sigue ganando la partida. Preocupado porque se aproxima un mes de diciembre, es un mes donde es alto en todos los índices y tenemos desprotección total. Entonces, el llamado aquí es para las autoridades competentes, coronel de la policía, cuadrante y sobre todo la primera autoridad, el señor Mello Castro, para que pueda darnos y brindarnos las garantías de seguridad para poder nosotros hacer un servicio y prestar un servicio de óptima calidad a todos los sectores y a cualquier rincón de la ciudad de Valledupar. ¿Qué le puede decir uno a estos delincuentes? ¿Qué le pueden quitar a uno de taxista? Triste un celular por ahí de 300 o 400 mil pesos cuando mucho y un producido de 30 o 40 mil pesos, porque créame que la situación no es que esté muy buena. Y nos han visto nosotros como cajeros automáticos para ellos poder satisfacer sus necesidades, se les puede decir básicas, insatisfechas a esta delincuencia. ¿Cuáles son las medidas que ustedes mismos toman a la hora de hacer un servicio? Bueno, en estos momentos estamos optando por usar las empresas totalmente legalizadas dentro de la ciudad de Valledupar, tomarlas por aplicación a los clientes en propiedad y ya prácticamente nos estamos cuidando mucho de recoger servicios callejeros. Por esto que se acaba de presentar en la noche anterior.